Ya lo hará aquí el presidente del Club Dorados, agradecidos y contentos. Primero que nada me gustaría agradecer a Jesús Aragón, que a partir del día de hoy deja el puesto de entrenador de Dorados de Chihuahua, sin estar en las especulaciones ni caer en ellas, agradecidos por el trabajo de Jesús, por el profesionalismo de Jesús y sobre todo por la gran persona como ser humano y la calidad de ser humano que es Jesús Aragón. Jesús Aragón sale de los lados de Chihuahua con la frente en alto, nos deja un equipo con cuatro juegos ganados y un perdido, en un primer lugar en puntos recibidos, en un juego totalmente defensivo como es su costumbre. Estamos muy muy contentos y sobre todo agradecidos a la agencia de Dorados que la presidimos Jorge Anua y un servidor con el trabajo que hizo Jesús. Creemos y apostamos en esta ocasión por la experiencia de Gustavo El Chino Pacheco, ya conocido por todos ustedes. Me voy a permitir leer muy rápido la currícula de El Chino Pacheco para que luego el presidente de los honorados de ver la formal bienvenida a este club. Gustavo El Chino Pacheco como entrenador ha sido entrenador del equipo Soles de Finaga en la Liga Mexicana de Baloncesto en los Clubes de Finaga en la Liga Estatal de Chihuahua en la Liga Estatal de Chihuahua en el 2009 donde queda campeón. Repite con los Finaga en el 2010 donde queda campeón. En 2011 es también entrenador de Soles de Finaga donde queda campeón. O sea, la hora es del campeonato con Soles de Finaga. Entrenador asistente del equipo Dorados de Chihuahua en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza en Zacatecas. Entrenador del equipo Indios de Saucillo en la Liga Estatal de Chihuahua en donde los hace campeones en el 2012. Entrenador del equipo Indios de Saucillo en el 2013 en donde son eliminados en ronda de play-off. Entrenador de Manzaneros de Pautemos en el 2014 en donde es subcampeón. Entrenador en el 2015 y el 2016 en Dorados de Chihuahua en donde los hace 10 campeones. El Chino Pacheco ha participado en 10 torneos en esta Liga Estatal, ha llegado a 9 en Mández y ha conseguido 6 campeonatos. Entonces, por mi parte, le damos la bienvenida al Chino como entrenador de Dorados de Chihuahua y le damos la palabra al presidente.